La encuesta, ¿quién debe ser el referente del tri? Tecatito, Raúl o Chucky. ¿En dónde tiene que recaer el liderazgo Jared Borghetti? Vemos estos tres. ¿Quién debería ser el líder de la siguiente generación de la selección mexicana? Raúl. Raúl. Para mí creo que Raúl tendría que agarrar la estafecha. Si no es Raúl, para mí tendría que ser Corona. ¿Quién tiene más blasones, Chelis? ¿Tecatito o Raúl? Más carácter, más personalidad, más liderazgo. Yo le veo más a Jiménez. Ojalá en ninguno de los tres recaiga. A mí me gusta que recaiga más en la gente del medio campo, en la gente de atrás. Para mí el líder tiene que estar metido en esa estructura naciente, no hasta adelante. Pero sí le veo más carácter a Jiménez. El Chelis anda con la adrenalina de haber narrado el gol. No lo sienten, anda con la adrenalina. Sí, lo veo en sus manos, en su voz. A ver, Mauricio Imay, tú que sabes mucho de la selección mexicana. Así son los efectos especiales, no se preocupe. Tú que sabes mucho, aunque vengas con esa falsa humildad, porque de humilde no tienes nada. Y de falso, pues podría ser con lo que acabas de decir, hermano. Pero, ¿alguno de esos tres puede ser líder o no? Sí, para mí Raúl Alonso Jiménez sí, tiene todo para ser el líder de esta selección mexicana. Ya la experiencia a nivel internacional, que por supuesto que influye. Yo creo que la columna vertebral de Gerardo Martino, pensando ya en la Copa del Mundo, va a ser de los futbolistas más experimentados. En la portería Francisco Guillermo Chomagaña, en la central Héctor Moreno seguramente va a aportar ese liderazgo y esa personalidad. En el medio campo ya tengo mis dudas de que llegue al Mundial Andrés Guardado, pero si no, ahí seguramente va a estar Héctor Herrera. Y en el eje de ataque, bueno, pues el que tiene que cargar con esa personalidad, tiene que ser, por supuesto, Raúl Alonso Jiménez. Profesor Mario Carrillo. Sí. Usted que es fan de Andrés Guardado. Sí, de varios. Ya no debería llegar para la próxima Copa del Mundo, ¿no? No, no lo sabemos. Pero bueno, en su opinión, ¿usted lo llevaría? Yo creo que si él mejora físicamente, puede aportar mucho. ¿Y si no? Bueno, si no mejora físicamente, compañero, no puede eso. Ok. ¿Alguno de esos tres? Físicamente hablo de velocidad. O sea, tú lo hubieras llevado a Rusia. Velocidad, potencia. ¿Cómo preguntaste, Mauricio? Si Mario Carrillo lo hubiera llevado a Rusia. Profesor, ¿usted lo hubiera llevado a Rusia? No, pero ya pasó, Rusia, ¿no? Pero tampoco contesta un sí directo. Algo evade usted. No, simplemente se vive el presente. Vamos a ver este presente. Es un tremendo jugador. Mucha experiencia. Muchos mundiales. Sí. Si físicamente está bien, se debe de aprovechar. ¿Viste, Dionisio, cómo evadió el profesor Mario Carrillo la pregunta sobre Andrés Guardado en Rusia? Sí, 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 sí. Pero bueno, yo sé que nunca ha sido un santo de su devoción Andrés Guardado y está en su derecho. ¿Cómo? ¿Eso? Entonces, no sé, me da la impresión, porque siempre que habla de Andrés Guardado evade las cosas. Entonces, estoy intuyendo. ¿Nunca le ha gustado a Andrés Guardado, profesor? Yo no sabía eso. Sí, a mí me gustó. ¿Sí se le gustó? Estoy intuyendo. Ah, no, entonces. En este momento, ¿viste a Guardado, por ejemplo? Sí, pues, como usted dice. ¿Viste cómo fue superado lo que dice usted? En el 2014, cuando le pregunta a Mauricio Imaí, pudo haber dicho sí o no. En el 2014, estamos en el 2020. Bueno, ese va a vivir. ¿Ves cómo no puede decir sí, Andrés Guardado? ¿Ven cómo no puede decir sí, Andrés Guardado? Claro, oculta, evade y algo quiere decir, algo significa lo que dice el profe, profesor muy inteligente. Raúl Jiménez, de los tres que estamos hablando, Raúl Jiménez, sin lugar a dudas, es el que uno piensa tendría que asumir ese liderazgo. Y además de los tres que estamos hablando, es el que se ve, el que tiene el carácter, el temple y la personalidad. El Tecatito lo veo, a ver, es un gran jugador, ya nos lo demostró contra Holanda, pero no creo que sea ese jugador que quizás se atreva a dar ese grito cuando se necesite dar. Y en cambio, Raúl Jiménez, sí, ahora, cuando Mauricio mencionaba de toda la columna vertebral de la selección mexicana, quizás, y me puedo equivocar, pero si le tuviera yo que dar la capitanía a alguien, ese sería Héctor Moro, este, perdón, este, no, Héctor Herrera. Ok, a ver, José Luis Sánchez Solá, me da mucho gusto que José Luis, desde que toma cursos, seminarios, muchas cosas, aprende a levantar la mano. Es muy respetuoso, Chelis. Chelis, por favor. Lo de Guardado, lo de Guardado, pregúntame. A ver, tú llevarías a Andrés Guardado al siguiente Mundial, sí o no, lo hubieras llevado a Rusia 2018, sí o no, la que quieras. Yo lo llevo, yo lo llevo desgarrado, con tirón y con un dedo menos de pie, lo llevo. Porque un líder no es necesariamente para dentro de la cancha, es para todo lo demás. Y en medio de 22, el liderazgo de Guardado cabe perfectamente de 22. No te estoy diciendo en medio de 11. En medio de 22, no, bueno, y qué tan líder fue, y qué tan líder fue. Llegamos a octavos de final como siempre. Claro que lo llevo. No, no le alcanza a Andrés Guardado para ir al 2022. Pero a ver, en ese hipotético, para eso, ¿sabes qué? Lo llevo como parte de la delegación. Si hablamos de cuestión de liderazgo, de que me genere, Grupo, lo llevo como parte de la delegación. Pero como jugador activo, no lo llevo. Chelis, si te daré estas tres opciones para llevar como parte de la delegación, ¿a quién llevas, a Guardado, a Márquez o a Jared Borghetti? ¡Ay, Dios, hombre! Ha guardado. ¿Por qué dejas afuera a Jared Borghetti? Ha guardado. Bueno, porque Jared hace, hace, hace más. Porque, además, a Jared ya lo tuve de jugador. ¡Y ya lo dejaste fuera una vez! A Jared ya lo tuve de jugador. No, no, vaya, no, 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 Jared, ni respetos, ni respetos, pero Guardado, Guardado lleva una trayectoria más grande que la de Márquez. Más grande que la de Márquez. Jared, cuando te dice mis respetos, ¿tú le crees al Chelis? Sí, ¿por qué no lo tengo que creer? Me mientes en la cara. Es una persona que siempre da la cara. No, 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 en lo absoluto, en lo absoluto. Y yo creo que sí, para mí Andrés Guardado es un jugador que tiene carácter, es un jugador que es un líder. No por algo es un jugador que en varios de los equipos en los que ha estado, ha llegado y antes del que termine el torneo, se ha ganado el café de capitán. Y eso no es nada fácil, ¿eh? Eso es reconocer a alguien que es un líder dentro y fuera de la cancha. A ver, Jared. A mí lo que me parece increíble es que se le siga cuestionando algo a Andrés Guardado. Pues el profesor Mario Carrillo, que no sé por qué, no sé si no lo quiere o qué. Y lo firmamos aquí, Andrés Guardado está en el Mundial de Qatar, ¿eh? Ok, ¿tú aseguras que como parte de la delegación o como aficionado? No, 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 no. Dentro de la lista de los jugadores que asistirán al Mundial por parte de México, Andrés Guardado está ahí. Ah, caray, ¿y le va a alcanzar, Jared? Sí, sí, sí le va a alcanzar. Oye, Mauricio, ¿tú crees que el profesor Mario Carrillo lo llevaría al siguiente Copa del Mundo, Andrés Guardado, si él fuera el técnico? No, 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 estoy seguro que no, que no lo llevaría al siguiente Mundial y que si por él fuera, no lo hubiera llevado a ninguno. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia de la selección mexicana. A mí de verdad me llama la atención que se le cuestione después de tan brillante carrera, no solo con la camiseta nacional, sino también por su paso en las ligas europeas. Profesor Mario Carrillo, ¿por qué usted no quiere a Andrés Guardado? Es el jugador hasta el momento que más partidos tiene en Europa, seguramente. Todo el mundo trae en contra, a mí no, a mí no, pero todo el discurso en contra usted. Tiene su carrera hecha en Europa. Profesor, ¿por qué? La verdad que para felicitarse, por supuesto. La defensa Andrés Guardado. Por supuesto. O que usted no lo llevaría. La interesa que tiene usted para no llevarlo. Desde ayer, si mejora físicamente, por supuesto. Ya está viejo. A ver, yo le quiero preguntar algo, Mario Carrillo. ¿A qué te refieres en que tiene que mejorar físicamente y que debió haber mejorado físicamente? ¿A qué te refieres? Mira. Siento veneno en esa pregunta, ¿eh? No marca. No pesa adelante. No tiene fuelle en este momento. Está inactivo. Tiene mucho tiempo que no juega. El fútbol que desplegó hace tiempo es muy agradable. Simplemente, si vuelve a ese ritmo, hombre, por supuesto que estaría ahí. Por logros, por experiencia. Profesor... Le haríamos mucha ventaja. ¿Está diciendo la verdad o nos está mintiendo por comer bien? No, es mi verdad, hombre. No es la verdad. Es mi verdad. Mauricio, ¿tú le crees que si estuviera bien lo llevaría el profesor Mario Carrillo? Si mejora físicamente. Dionisio, ¿tú le crees a Mario? No, no le creo. No lo lleva. Y desde ayer escucho muchas sonrisitas sarcásticas de Jared Borgetti. Sí, sí, sí. No sé qué está trabando. Se me hace que anda de guasón últimamente. Anda. ¿Por qué? No sé qué anda trabando. Chelis, ¿tú le crees a Mario de que lo llevaría? Ah, porque hoy jugó Santos y ganó. Y no, y le llevamos dos... Ante su versión y ante su verdad, lo están diciendo muy claro, ante lo que dice él, su verdad, es muy respetable. A ver, yo quería abrir con la Chofis, Jared quería abrir con Santos. La producción dijo Selección Mexicana, previo de aquí hasta el martes, nos faltan 48 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!